Quiero hablarte de tres partidos que juegan el domingo 4 de agosto porque considero que tienen una muy alta probabilidad de gol en la primera parte. Te voy a decir qué tres partidos son y también te voy a decir cuándo debes apostar y el stake que debemos utilizar en el caso de que quieras hacer estas apuestas. Pero antes una cosa muy importante, soy consciente de que no todo el mundo tiene tanto dinero como para poder permitirse ciertas cosas y ya he perdido el cálculo de las personas que me están pidiendo el pago a plazos en alguno de mis cursos. Por ejemplo, el último que lancé hace unos días son 1000€ del curso. Pero porque te soluciona la vida básicamente. Pasas de apostador mediocre a pronosticador millonario. Entonces, barato no lo puedo dejar, ¿vale? Yo gano de 20.000 a 30.000€ al mes y te enseño a generar esas cifras. Sería absurdo y menos especial mi trabajo dejarlo a un precio barato, que 1000€ para la calidad que es, es muy barato, créeme. Aún así, como sé que hay gente necesitada que de verdad necesita el curso para poder transformar su vida, para poder cambiar a una vida mejor, ya sea para él mismo o para dársela a su familia, ¿vale? Porque me vienen padres de familia y no me oye. Yo también quiero dedicarme a este sector, no puedo dar a mi familia lo que se merece o hijos también que quieren hacer lo que yo. Por ejemplo, que sus padres no paguen nada ya, comprarles cosas continuamente a sus padres, que tengan unos buenos reyes magos, cualquier cosa así, cualquier detalle que necesite de dinero o libertad, porque ese tip step es libertad absoluta, pues todas esas cosas me hacen que pensar. No quiero que nadie que no se lo pueda permitir siga teniendo una mala vida solo porque no puede comprar el curso. Así que, atento a esto, he creado un código de descuento del 50%. Esto va a durar muy poco y va a ser para muy pocas personas, porque ya te digo, comprarlo a mitad de precio es demasiado barato y una ganga para el que lo compra. Cuando este curso debería costar 2000 o 3000€, porque como he dicho antes, va a hacer que te dediques a esto de forma profesional y que ganes altas cifras. Es decir, en poco tiempo ya estás viviendo de las apuestas deportivas si conoces todo el contenido del curso. Así que lo he dicho, código millonario. Ese es el código que voy a dejar muy poco tiempo y para un número limitado de personas. No sé cuántas, a lo mejor dos personas, tres personas. Así que si estás viendo esto, date prisa, porque la gente va a empezar a aplicar ese código desde ya y si tú quieres dedicarte de verdad al sector de las apuestas deportivas, no quiero que te quedes fuera. Así que puedes ir ya a celopezpix.com o directamente, mira la descripción del vídeo y el primer comentario y ahí tienes el enlace directo al curso. Dicho esto, volvemos ya a los tres partidos para Golden Halftime. Por cierto, deberías suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo apuestas gratis. Y ya no solo por eso, sino por la calidad del contenido y todos los consejos que doy. Empezamos. El primer partido es Gent vs Dender. La cuota es 1,30 y la temporada pasada, porque en esta temporada, al momento de grabar este vídeo, está empezando la liga, así que solo lleva un partido. Este es el segundo de la temporada y no puedo basarme en estadísticas de esta temporada porque no hay suficiente muestra. Me fijo en las del anterior y Gent fue positivo la rentabilidad para el gol en la primera parte. El tema de rentabilidad no debe influir nunca a la hora de apostar, ¿vale? Es decir, si un equipo no es rentable, no hay por qué no apostar. Si tú analizas y determinas que sí que tiene valor esa cuota o que es muy probable que suceda, se puede apostar, ¿vale? La rentabilidad es que apuestas siempre a todos los partidos de ese equipo. Me da igual todos los partidos, yo quiero apostar a uno. Por lo tanto, aunque encontremos algún equipo que no sea rentable, no significa que no debamos apostar. Seguimos, lo he dicho, cuota 1,30 y luego cuando te comenten los otros dos, ya te diré cuándo apostar, en qué momento vale, a qué cuota y el stake que debes utilizar. El siguiente partido que me gusta también para volver a la primera parte es el Rosenborg contra Troms. La cuota es 1,33 de la Liga de Noruega, por cierto, el Gent vs Dender de la Liga de Bélgica, ¿vale? Espero que todo el mundo sepa de estas cosas. Y luego el tercer partido también es de Noruega, Hamkan vs Viking, cuota 1,30. Entonces, ¿cómo debemos hacer estas apuestas? Si estás pensando en combinar las tres, olvídate de eso. Tú me llevas siguiendo muy poco tiempo, ¿no? Si piensas en combinadas, es decir, esto es lo peor que puedes hacer con tu puta vida. Combinar las tres apuestas de una cuota de mierda como 1,30, cuando es prácticamente imposible conseguir una rentabilidad, por ejemplo, de un servicio premium, apuesta en una cuota como 1,30. Si combinas dos, tres, pues imagínate, el factor sorpresa está ahí. No siempre hay igual en la primera parte. Aunque la cuota sea 1,30 no significa que tenga aquí un 80% de probabilidad de que suceda, ¿eh? Así que olvídate de las combinadas. Yo te voy a decir la forma correcta de apostar a esto para que de verdad tenga valor y que sí que pueda ser rentable en el largo plazo apostando a gol en la primera parte. Entonces, ¿qué? Si no podemos combinar las tres, ¿podemos combinar dos? No, tampoco. He dicho que te olvides de las putas combinadas. Aquí la forma correcta de apostar, si la cuota es una puta mierda como el gol en halftime, es el live, en el directo. Te esperas a que la cuota suba a 1,72 y en el caso de que no haya gol, pues le entras. ¿Que hay gol en el minuto 10 y la cuota está a 1,50? Bueno, pues pasamos a otro partido, da igual. Aquí la clave está en apostar a las cuotas que de verdad tienen valor y cuanto menor sea esa cuota, menos valor puede haber. Y más te va a costar ser rentable. Entonces, cuando esa cuota llegue a 1,72, tú le entras con un stake 1, que es el stake, que es el porcentaje de dinero que debes apostar según el banco que tengas. Que tienes 1.000, apuestas 10. ¿Te parece poco? Pues es lo que hay. Así lo hace un profesional de verdad. Si tú eres de los que apuesta aquí el 20% o la mitad del banco hace all-in, no me quiero imaginar las veces que te has arruinado ya. Empieza a hacer las cosas bien, tío, y respeta el stake, respeta las cuotas y así terminarás ganando en largo plazo. Si no, te arruinas tú y vas a arruinar a cualquiera que le pidas dinero. Vas a estar perdiendo de forma constante, te vas a convertir en ludópata y ahí sí que te vas a ir a la ruina, pero bien pronto para toda tu puta vida. Lo dicho, stake 1 en todas y apuestas simples. No las combinas, mires en el directo, que se pone a un 72 la cuota porque aún no ha habido gol, le entras ahí, 1% del banco. Así, en las tres. Ya está. Simple. La teoría es fácil. Lo que le cuesta a muchos ludópatas es aplicarlo. Porque quieren aquí muchos partidos combinados de 10, es decir, combinados de novatos, de gente que quiere perder dinero. O directamente de gente pobre. A mí no me hace falta hacer una combinada de 10 partidos para ganar miles de euros. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. Entonces, cualquier apuesta simple que yo pueda hacer es como una combinada de 10 partidos de otra persona. Esto no significa que si eres pobre debas hacer la combinada de 10 porque es lo que toca, porque no tienes dinero. No. Las cosas lo hacemos bien y vas creciendo poco a poco el banco. Y si quieres de verdad ganar altas cifras con 0 de banco, tienes el curso. Y encima ahora, con ese 50% de descuento. ¿Por qué te digo lo del banco? Porque te conviertes en un apostador rentable, pero también en pronosticador. El pronosticador gana por los servicios. Es decir, tú, si quieres ganar 20.000, 30.000 euros a mes como yo, no puedes dedicarte únicamente a las apostas deportivas. Tienes que ser rentable, que eso te lo enseño yo dentro del curso. Te enseño a analizar dos mercados diferentes, gana local, over 2.5 goles, muchas otras cosas, consejos, control de emociones. Cómo evitar los límites. Hay un tutorial donde te enseño exactamente qué hacer. Para que no te limiten las casas de apuestas, puedes aplicar los métodos en cualquier casino, incluso casinos físicos también. Y después también te enseño tema negocios, cómo ganar 10.000, cómo escalar a 30.000, cómo escalar a 50.000 euros al mes, porque también hay ciertos meses donde vamos a ganar esas cifras. Así que en el caso de que seas tipster, no necesitas ni apostar porque vas a ganar de tus propios servicios. Lo dicho, código millonario, 50% de descuento, tiempo limitado y para un número muy reducido de personas. Vete prisa, si no lo has hecho ya, yo termino aquel vídeo, tú pulsas en el enlace de abajo, aplicas el código y lo adquieres por el 50% de descuento. Lo dicho, deja tu like y suscríbete, porque estoy publicando apuestas gratis y contenido de alto valor relacionado con las apuestas deportivas cada semana. Hasta otra.